Este es el millonario regalo que le hizo Iván Archibaldo a Belinda, según Anabel Hernández. Anabel Hernández, reconocida periodista mexicana, compartió en entrevista con el programa Chisme No Like, información sobre Belinda y un supuesto vínculo entre ella e Iván Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán Loera. Anabel Hernández en su podcast que se encuentra promocionando el capítulo Quienes son los Chapitos, reveló que Belinda tuvo una relación cercana con El Chapito, el líder del cártel de Sinaloa. En entrevista con Javier Seriani, para el programa Chisme No Like, la periodista reveló que Iván Archibaldo le habría obsequiado costosos y lujosos regalos a la cantante del sapito. De acuerdo con la información compartida por Anabel, Iván Archibaldo le habría revelado a su mejor amigo, el mini-league, que tuvo una relación de amistad con la cantante Belinda. Anabel explicó que le parecía increíble que una mujer de una generación muy diferente a la de Galilea Montijo o Ninel Conde, que son de un perfil diferente, se relacionara con un personaje como el hijo de El Chapo. Belinda pertenece a otra tipología de famosa, una mujer que maneja su carrera de otra forma, al menos eso pareciera. La periodista mencionó que en una de las visitas que Belinda le habría hecho a Iván Archibaldo Guzmán en Altata, una playa de Nabolato, Sinaloa y en ese encuentro que había sido, de acuerdo a información de Anabel Hernández, una cena a la luz de la luna en la playa y le habría regalado un costoso reloj de 200 mil dólares o 3 millones 763 mil pesos. Anabel Hernández fue cuestionada por Javier Seriani sobre cómo fue el acercamiento entre ambos personajes, a lo que la periodista le mencionó que desconocía la manera en la que ambos se acercaron hasta tener un vínculo, supuestamente amistoso. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.